Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Como ya sabéis, llevo un tiempo trabajando en ilustraciones de comida y bebida, un proyecto para el cual os había pedido ayuda, invitándoos a que me enviarais vuestras fotos respecto a este tema que tuvierais de cuando salís por ahí o cuando hacéis vosotros vuestras propias creaciones. Habéis sido muchos los que os habéis animado a enviarme vuestras fotos culinarias y gracias a ello he podido hacer un gran progreso en mi trabajo. Y como me ha hecho mucha ilusión, para agradeceroslo, he estado enviando un código de descuento a aquellas personas que me han enviado las fotos. Si eres nuevo por aquí o no te has enterado antes de esto, aún estás a tiempo de enviarme tus fotos, podéis hacerlo a través del email, por mensaje privado a través de las redes sociales, me podéis encontrar buscando Firios en Google, ya os voy a salir en cualquiera de las redes sociales. El email lo citaré abajo, en la descripción, y bueno, incluso por WhatsApp o si me tenéis por ahí o lo que sea, pues hacérmelas llegar de cualquier forma. Yo os pasaré el código de descuento como agradecimiento y podréis utilizarlo hasta el 30 de este mes. Ya sabéis, si queréis ayudarme y os interesa comprar alguna de las ilustraciones originales que he estado haciendo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para poder utilizar un pequeño descuento, que siempre viene bien. Así que nada, muchas gracias de nuevo a todos los que me habéis estado enviando fotos y habéis hecho de este proyecto una realidad. Muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!